Argentina Bienvenidos a un nuevo episodio de Argentinos por Argentina Globe En esta oportunidad nos fuimos hasta Centroamérica para visitar su isla más grande La que ven detrás mío está catalogada como una de las 10 playas más lindas del mundo Aquí podés hacer las mejores excursiones y por supuesto tienen el mejor servicio de hotelería Señoras y señores, bienvenidos a Cuba, bienvenidos a Varadero Y como siempre que Argentinos por Argentina viaja por el continente americano Elegimos hacerlo de la mejor manera y con la mejor compañía aérea Por comodidad, servicio y puntualidad, Argentinos por Argentina siempre elige Copa Airlines Nuestro vuelo desde el aeropuerto de Ezeiza en la ciudad de Buenos Aires Hacia el aeropuerto de Tucumén en Ciudad de Panamá Salió alrededor de la una de la madrugada Y para este viaje en particular elegimos la categoría Economy Extra Que son asientos premium para disfrutar más espacio de piernas y mayor reclinado Y que aparte poseen pantallas táctiles de 10 pulgadas Con lo último de entretenimiento a bordo, películas, programas de TV y música Nuestra escala en Ciudad de Panamá fue de una hora nada más Para luego sí abordar el siguiente vuelo y llegar hacia nuestro destino soñado La ciudad de La Habana en Cuba Y si tendríamos que recomendarte un destino turístico o una ciudad fuera de nuestro país para que visites Sin dudas Varadero está en el top 3 ¿Por qué? Porque para nosotros tiene una de las playas más lindas del mundo Y porque aparte es uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe Una ciudad que lo tiene todo El entretenimiento necesario para que pases unas vacaciones excelentes Ya sea con amigos o en familia La ciudad queda a solo 140 kilómetros de La Habana Nosotros hicimos el recorrido por tierra y te aseguro que es muy pero muy pintoresco Este destino cuenta con facilidades para las actividades por ejemplo náuticas Tiene una gran vida nocturna Pero no solo eso sino que podés desarrollar muchísimas actividades más La transparencia de sus aguas Las disímiles tonalidades azules del mar Sus blancas y finísimas arenas Su clima cálido, vegetación Y paisajes naturales Lo convierten en un balneario inolvidable Y el día de hoy estamos haciendo una excursión realmente increíble Bien tempranito nos pasó a buscar Yabai con un bus La verdad que muy lindo viaje Hasta que llegamos a una playa de estacionamiento Donde había literalmente cientos de estos jeeps que ves detrás mío Así que vinimos más o menos sin saber digamos Que es lo que íbamos a hacer y nos sorprendió Porque lo primero que me pidieron fue la licencia de conducir No sabía que iba a manejar Le di la licencia de conducir Y bueno nada, presentarte ante todo Primero muchísimas gracias por la excursión que estamos haciendo Que ni siquiera es el mediodía Ya hicimos un montón, un montón de cosas Y queremos que vos como guía de turismo de Cuba Le cuentes a la gente Y aparte como coordinador de Gaviota Tours También por supuesto que es la agencia de viajes que coordina todo esto Le cuentes a la gente como es el paso a paso de esta excursión ¿Cómo se llama esta excursión ante todo? Buenas tardes, estamos haciendo la excursión de Jeep Safari a Jumuri Que conta primeramente la recogida en los hoteles de nuestros clientes Y por la tarde, bueno cuando concluimos la recogida Vamos al sitio de estacionamiento donde tenemos parqueado la técnica Tenemos los jeeps Sí, y de ahí cada cliente maneja su propio jeep Sí, 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 por eso es que nosotros Que eso es lo rarísimo para nosotros Es por eso que nosotros les pedimos presentar el documento físico La licencia de conducción de cada país Para avalarlo como Perfecto Para poder conducir el jeep Porque es lo que se hace en la excursión Bueno, así que me puse al volante Y la primera parada que se hace Una vez que vas con el jeep ¿A dónde es? Seguimos para el río Donde hacemos la excursión río arriba en bote En lanchas de velocidad En lanchas de velocidad Conduciendo cada persona Eso también La realidad es que nos sentamos en la lancha Yo me senté atrás esperando que suba alguien Que suba alguien para manejar Y no, al final terminó manejando primero nuestro compañero de viaje Un portugués que nos acompaña también en el jeep Y después me dijo, bueno, vamos a cambiar Así que terminé también manejando por primera vez Un bote, una lancha O sea, manejamos el jeep Después manejamos la lancha ¿Y cómo sigue la aventura? Salimos hacia los lugares de disfrute de la excursión Que puede ser la playa coral Lugar espectacular Ahí hicimos snorkeling Pero tenés también la oportunidad de hacer, por ejemplo, buceo Tenés la posibilidad también de comer algo Si querés comer la langosta que nos ofrecieron De comprar diferentes souvenirs Y de ahí, ¿cómo se sigue? Bueno, ahí entonces Llegamos aquí a este lugar El precioso rancho Gaviota Donde tenemos el almuerzo Por supuesto, para restaurar energía Recobrar energía Y acá descansamos un poco Y se puede hacer monta de caballo Que es parte de la excursión Y degustar un rico café Y el almuerzo El almuerzo es todo con frutos orgánicos Que se producen en la misma finca Exactamente Así que comemos unas calabazas exquisitas Moros y cristianos Que para la gente que no sabe Es arroz con lo que sería el frijol negro Una carne muy rica también La verdad que bastante abundante Una sopa de carne también Que me encantó Y un rico café También aquí Un rico café Bueno, y acá nos subimos De vuelta a los jeeps Y de acá, ¿a dónde nos vamos? Bueno, entonces Nos queda Para concluir la excursión Es conducir A través de la ciudad de Matanzas En destino Hacia la cueva de Saturno Ok ¿Qué vamos a ver ahí? La cueva de Saturno Dentro de la cueva Hay lo que nosotros conocemos Como un lago cautivo Un lago cautivo Donde Es un lago de agua dulce Que se encuentra Dentro de esta cueva Y que da la posibilidad De que se pueda usted Refrescar en ese lugar En serio Realmente una aventura Espectacular No, no puedo creer Esta excursión Porque la verdad Que estábamos hablando con Ángel Que es muy completa Es así, ¿eh? Así vas así Vas haciendo una cosa Es muy movidito Pero la verdad Que con el tiempo justo Para todo Y aparte pasás Por diferentes poblados Para que conozcas bien La historia La cultura Y cómo se vive En este país Así que súper Súper recomendable Y bueno Si querés hacer Lo mismo que estamos Haciendo nosotros Ni lo dudes Gaviota Tours Es el agente Que te va a hacer Esta excursión Realmente maravillosa Así que Bueno Ya nos están esperando Vamos a subir a los ships Y vamos hacia Hacia el próximo destino ¿Te parece bien? Hacia la cueva de Saturno Salís a las 7 de la mañana Volvís a las 7 de la tarde Y todo el día así Palo y palo Buenísimo Vamos Toda nuestra estadía Y nuestras excursiones Estuvieron coordinadas Por Gaviota No tenemos más que palabras De agradecimiento De lo bien Que nos trataron Gaviota Es una apuesta turística Completa Más de 100 hoteles Y villas En todo el país Agencia de viajes Servicios de transporte Excursiones terrestres Y marítimas Todo lo que vos necesitas Para descubrir Cuba Lo tenés que contratar Por Gaviota Si te gustó Lo que estás viendo Podés revivirlo En nuestro canal De Youtube Argentinos por Argentina Oficial Allí encontrarás Los capítulos Completos De los diferentes Destinos turísticos De nuestro hermoso país Quedate ahí Porque en el próximo bloque Tenemos mucho más para ver ¡Suscríbete! Ché, ¿no sabés lo que me pasó Con Movete por La Rioja? Compré un anojamiento Cargué la factura en la web Y me devolvieron el 50% De lo que gasté Ingresa en www.movete.lareoja.gov.ar Comprá Suma Y arma tu viaje Tenemos en válida Hasta el 31 de julio de 2024 Techa límite Para cargar facturas Hasta el 30 de junio de 2024 O hasta agotar este punto Que integro del 50% de las compras Con tope Hasta 100.000 por persona ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustaría disfrutar de la mejor gastronomía española en Buenos Aires? Paraíso Natural te espera A muy pocos pasos de la capital federal Para disfrutar de los mejores platos españoles Estacionamiento sin cargo por dos horas Ambiente climatizado Contamos con cava propia Aceptamos todos los medios de pago Te esperamos en Avenida del Libertador 1081 Ciudad de Vicente López Vení a conocer Paraíso Natural Y sin dudas Varadero Es uno de los destinos turísticos del Caribe Con más hoteles all inclusive En este caso Nosotros elegimos hospedarnos En el hotel Playa Pista Azul Del Grupo Gaviota No te puedo explicar Cómo la pasamos de bien Mirá Quedate que ahora te vamos a mostrar Este fantástico hospedado Hola René Hola Sebastián Bienvenido ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo fue? Bueno, todo perfecto La verdad que ya estamos instalados El check-in fue rapidísimo Así que felicitaciones Y bueno, nada Con ganas de conocer un poco ¿Qué? ¿Le gustaría hacer un recorrido entonces Por las instalaciones en estos momentos? Dale, por supuesto Vamos para allá Perfecto Estamos haciendo una recorrida de habitaciones Contanos básicamente ¿Cuántas categorías de habitaciones tiene el hotel? En el hotel contamos con 6 categorías de habitaciones De ellas 2 estándar Y 4 en el servicio premium de hotel Que es una categoría superior Dentro de lo que es la estándar Tenemos habitación estándar Y habitación estándar vista piscina Que son básicamente las mismas habitaciones Solo que lo que cambia es la vista Hacia la piscina o no Exactamente Y después pasamos a la parte más premium o VIP Que consta de 4 4 categorías de habitaciones Contamos con premium estándar Premium ocean view o vista mar Premium ocean front o frente al mar Que es un poquito Esa de ocean view de la front Es que la front está más cerca del mar Más cerca del mar Ahí va Y está más alta Tiene una mejor vista al mar Perfecto Y luego tenemos la suite o master suite Que son las habitaciones de máxima categoría del hotel Que es la que estamos ahora Por ejemplo en el balcón Que es una verdadera locura Ahí lo van a estar viendo Pero realmente esta habitación es una Es increíble Y los améritos también que tienen La parte digamos VIP Que me estabas diciendo recién Que básicamente te proveen de todo Sobre todo en el baño Que tenés por ejemplo Bueno contame vos Contamos con gel Contamos con pasta y cepillo dental Máquina para afeitar y crema Luego tenemos las batas Pantuflas para cuando sale del baño Contamos en un minival con cervezas, refrescos y agua Y... Cervezas y refrescos es en la parte VIP Y si no igualmente en la parte estándar agua Agua Pero siempre en el frigor Vas a encontrar algo para tomar a la noche Para beber a la noche Estas habitaciones VIP por ejemplo Cuentan con una cafetera de cápsula ¿No? Cápsula de té y café Cápsula de té y café Y después todos los servicios Por ejemplo wifi Tenés una clave única Que funciona durante toda tu estadía En cualquier lugar del hotel Y vos podés conectar ahí hasta tres dispositivos Después toallas para la playa Ya sea para la pileta Una toalla especial también Una bata Pantuflas Televisor en todas las habitaciones ¿Qué sé yo? No, increíble El servicio sobre todo increíble Y en la parte VIP por supuesto Aparte también tenés El que está siempre a disposición tuya Para lo que vos necesites Para lo que vos quieras consultarle Siempre están súper súper atentos Así que muchísimas gracias por la recorrida Felicitaciones por el trabajo que haces Y seguimos recorriendo este fantástico hotel Hospedarte en este tipo de hoteles Te da la facilidad de tener acceso A muchas cosas y de forma muy fácil Por ejemplo El hotel Playa Vista Azul Tiene dos playas En las cuales podés desarrollar Diferentes actividades Como por ejemplo Un paseo en velero O un paseo en bicicleta acuática O despertarte a la mañana Y tener una clase de aquagym Dentro del mar Y a la tarde disfrutar De un campeonato de beach volley Acceso a cualquiera de las reposeras Que están distribuidas en las dos playas O también a los bares Estratégicamente ubicados Para que puedas disfrutar En cualquier momento del día Del mejor trago caribeño El hotel Playa Vista Azul Es un resort cinco estrellas Enclavado en un lugar paradisíaco del Caribe Su servicio es all inclusive Por lo que si tenemos que hablar de gastronomía El alojamiento ofrece diversas opciones Para los huéspedes Y así poder disfrutar Ya sea de los diferentes restaurantes Que son con menú, buffet o a la carta Como así también de diferentes bares Por este motivo a la hora de comer Tendrás que elegir muy bien A donde querés ir A almorzar o a cenar Ya que el hotel cuenta Con diferentes restaurantes Restaurantes de comida internacional Entre los que se destacan El de comida italiana El de comida japonesa Comida fusión Y por supuesto también El regional de comida caribeña Pero eso no es todo Ya que en los horarios Donde no tenés ni almuerzo Ni cena Vas a encontrar diferentes restaurantes Y bares Con una propuesta de snack y tragos El hotel cuenta con tres piscinas La piscina central Donde durante todo el día Se centran las actividades de animación Y los diferentes juegos Y por ello es la elegida de las familias Luego tenés la piscina infinita Que es el mejor lugar Para ver uno de los mejores atardeceres del mundo Y luego tenés una piscina Que es VIP Para el sector VIP Y donde solo se acepta La presencia de adultos En el hotel Playa Vista Azul Está prohibido aburrirse Porque tenés diversión Durante todo el día y la noche La mejor animación Juegos Deportes A la noche teatro La posibilidad de visitar Sus diferentes bares También la posibilidad de elegir Dónde almorzar Y dónde cenar Si querés realmente vivir La experiencia all inclusive De la mejor manera Lo tenés que hacer acá En el hotel Playa Vista Azul De Varadero Somos una cadena nacional De hoteles de 3, 4 y 5 estrellas Creamos experiencias En más de 16 destinos De Argentina y Uruguay Estamos Donde querés ir Descubrí tu próximo destino a Merian En www.amerian.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descubrí el encanto de la región Tierra de Palmarés con Sol Colón. Somos turismo receptivo y estamos abiertos todo el año. En Sol Colón no conocemos de estaciones. Tenemos una gran variedad de alojamientos, experiencias culturales y gastronómicas, paseos únicos y visitas guiadas. Descubrí junto a nosotros nuestros tesoros termales. Disfruta Entre Ríos con Sol Colón. Descubrí el encanto de la región Tierra de Palmarés. Y ahora los invitamos a subirse a este velero para descubrir junto a nosotros uno de los paraísos del mundo. Surquemos las aguas del Caribe para llegar a Cayo Blanco. Bueno, increíble el lugar donde estamos. La verdad que no puedo creer. Mirá lo que es detrás nuestro este paraíso. Estamos en Cayo Blanco y estamos con Daniela, que es especialista de comunicación de Marinas Gaviota, que es la empresa a la cual contratamos para llegar hasta este lugar. Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias porque ella nos está acompañando durante todo el recorrido para contarnos bien de qué se trata la excursión, para que no nos falte nada. La verdad que agradecidos a que hayas hecho el esfuerzo de poder compartir con nosotros esta tarde. No se trajo ni ropa de baño, pobre, está sufriendo el calor acá, pobre. Gracias, Daniela, por acompañarnos. Contanos acerca de la excursión esta que estamos realizando hoy para la gente que nos está viendo. Viene a Cuba, viene a Varadero y quiere realizarla, que es súper, súper recomendable. ¿Cómo sería? Bueno, estamos disfrutando ahora mismo de la excursión Crucero del Sol, es su nombre. Es la actividad más famosa de nuestra marina, la empresa náutica aquí en Cuba. La actividad consiste principalmente en un viaje en Catamarán, un viaje colectivo con demás, o sea, clientes de diferentes nacionalidades, en donde podrán disfrutar, además del viaje, con la interacción con denfines, hacer tiempo de snorkeling en un arrecife de coral, y tiempo también en Cayo Blanco, que es uno de los lugares más codiciados dentro de nuestro país, desde el punto de vista que es prácticamente un paraíso natural. Como pueden ver, estamos aquí ahora. No, es una verdadera locura. Por supuesto que vos estás en tu hotel y ellos te pasan a buscar con su bus, acordan el horario, te pasan a buscar temprano en la mañana, el traslado súper relajado, llegás a la marina, ya está todo como preparado, o sea, en ningún momento tenés que esperar nada, hacer fila, está todo armado de forma perfecta, en la cual vos llegás a la marina, te subís al catamarán, el catamarán zarpa, y empiezan a ver qué nacionalidades hay en el barco, eso es una parte divertida, digamos, para conocer gente de otros países. Bueno, llegás al delfinario, la experiencia que nosotros vivimos al menos, nos pareció fantástica ahí en el delfinario, algo único que no creo que volvamos a vivir en nuestras vidas. Aparte, como nos extendieron también, de una forma muy, pero muy amable. Y después volvés a subir al catamarán y vas aquí nomás, ¿no? ¿Cuántos eran? ¿500 metros, 600 metros de aquí? Eso... No sé cuánto es el tiempo, pero sé que donde estábamos haciendo el snorkeling, se veía Callo Blanco ahí como cerquita. Es cercano, sí, es bastante cerca de aquí del calle, es un lugar, un arrecifo decorar que está bastante superficial, alrededor de dos metros de profundidad, para que todos los clientes puedan hacer su snorkeling y disfrutar de la vida marina como tal. Y mucha vida marina, porque la verdad que nos pusimos las antiparras y se veía mucha vida alrededor nuestro, de todos los colores. Es una cosa increíble, la verdad que este lugar tiene mucha vida por donde se lo mire. Y encima después terminás la discusión acá en este lugar paradisíaco, que es Callo Blanco, donde tenés un almuerzo muy variado. Almuerzo marinero. Sí, hablábamos con ella de que comen muy sano también acá, porque toda la comida es súper sana. O sea, comes langosta, por ejemplo, para que te des una idea, libre. Tenés pescados, tenés carnes de pollo, cerdo, pastas, o sea, nada, lo que se te ocurra, bebida libre. La verdad que increíble esta excursión. Y ahora estamos disfrutando de nuestras dos horas de playa. Sí. Realmente es una excursión muy completa, porque dentro del paquete nosotros incluimos, como ya usted decía, la transportación desde el hotel hacia la marina. Y bueno, ya después de la marina hacia el hotel, también incluimos los, tipo un snack dentro del catamarán, barra abierta, y por supuesto, el almuerzo aquí en el callo, que nosotros le llamamos almuerzo marinero, ya que hay comida, o sea, con pescado, langosta, cerdo, y el tiempo de playa, que como podrán ver, es espectacular. Es un curso... Sí, tocó uno de los mejores días igual, ¿no? Exacto, hoy el día está espectacular. Sí, y bueno, y ahora nos espera al regreso, que nos dijeron más o menos que hay una animación bien fuerte, y nos vamos a divertir, y a bailar, y a tomar unos tragos, así que, bueno, nada, invitarlos a todos ustedes, que vengan a Cuba, y que vengan a recorrer Varadero, y que vengan a hacer esta excursión, porque realmente vale la pena, y agradecerte a vos por haberte tomado el tiempo para estar al lado nuestro, ¿sí? Bueno, seguimos recorriendo este hermoso país, y mirá, te dejo, vamos para allá, y los dejamos con esta vista hermosa de la playa. Y así termina este nuevo episodio de Argentinos por Argentina Globe, la verdad que estamos súper felices, la pasamos genial en un destino al que siempre quisimos venir. Nos vamos amando Cuba, amando a los cubanos, nos trataron súper, la verdad que la gente que trabaja aquí en el hotel Playa Vista Azul, la gente de gaviotas en las excursiones, siempre fueron muy amables con nosotros, y estuvieron disponibles para todo lo que necesitemos. Esperemos todos estos datos y estos tips que te dejamos te sirvan para que vengas y conozcas este espectacular destino, y como siempre te decimos, mientras tanto Argentinos por Argentina Globe seguirá recorriendo el mundo, y mientras tanto mirá lo que es una de las 10 playas más lindas del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.